¿Alguna vez limpiaste tu lavarropas? ¿Sabías que necesito una buena rutina de mantenimiento para durar más, funcionar mejor y evitar malos olores? Quédate mirando, ponela en práctica y evita gastos innecesarios. Retirá la cubeta presionando de esta forma. Lávala con agua caliente y detergente, ayudándote con esponja y un cepillo de dientes. Rocedor con vinagre y trapo húmedo para el interior. Mirá qué diferencia. Usa un destornillador para abrir esta tapa y desenrosca el tapón. Este es el filtro de la bomba. No lavarlo regularmente reduce el efecto de burbujas en los enlavados. Limpialo con agua y detergente y no olvides el vinagre para el interior. Si la goma está percudida por hongos, pone papel cocina con lavandina y cubrí con un trapo húmedo para que no se seque. Dejalo hasta el día siguiente y si hace falta repetir el proceso. Como nueva y sin esfuerzo, para limpiar el tambor poné vinagre blanco en el compartimiento del jabón y elegí la opción de limpieza de tambor, ropa de bebé o cualquier programa de alta temperatura. El vinagre y el calor limpian los conductos internos eliminando residuos y olores. Limpia la tapa con vinagre y terminaste. Guarda este video, ponelo en práctica y compartí. Limpia la tapa con vinagre.